Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Emilce Robledo. Emilce afirma practicar la escritura automática y canalizar en meditaciones. Afirma haber recibido una canalización que habla sobre un futuro próximo de mucha luz y que a finales de noviembre le dijeron que los mensajes ya los puede compartir con los demás. Es la primera vez que los va a compartir. Gracias Emilce por estar en este programa. Gracias a vos Mariano. Estoy muy orgullosa, muy feliz de estar aquí contigo y poder compartir mi experiencia por primera vez. Para mí también es un placer de verdad que te hayas puesto en contacto y que te hayas animado, te hayas decidido a compartir esta experiencia y estos mensajes. Que bueno, que estoy también muy intrigado en saber qué es lo que contienen y ya sé que estás preparada con un apoyo en papel para que entendamos bien cómo fue esa experiencia. Así que si te parece, nos puedes contar. Bueno Mariano, muchas gracias. Es una pequeña reseña de lo que fue mi vida hasta llegar a lo que es hoy para que la gente entienda, comprenda, cómo, de qué se trata todo esto. Desde muy chica presentía las vibraciones y pensamientos de las personas. Eso fue desde que tengo uso de razón. Siempre me sentí diferente, distinta y me costaba estar en grupo o engajar en ese grupo. Me sucedió mucho en grupos de pares, de compañeros, en la escuela y sentía una gran melancolía, mucha tristeza y dolor, sobre todo al caer la noche, la tardecita. O sea, eso me duró hasta los ocho, nueve años. Luego, cuando cumplí once años, yo predije, o sea, le comenté a mi mamá que mi abuelo iba a fallecer. Y ella me decía, por favor, porque era una persona ya grande, ya errada. Como que no me entendía, no me comprendía, pero yo sentía en mi corazón, en mi pecho, que mi abuelo ya se iba. Él en ese momento estaba en un asilo de ancianos y los fines de semana venía a mi casa y dormía en la camita al lado mío. Y bueno, se lo dije a mi mamá, y no me acuerdo si pasó un día o dos, mi abuelo falleció. Entonces eso me trajo un trauma, digamos, porque a esa edad yo no podía entender por qué yo sentía eso, por qué yo sabía eso. Y si era también un poco culpa mía, que yo lo pensé y lo... Entonces me tuvieron que... Mi mamá me llevó a un... Otra que era papá de un compañerito mío, para que él me explique que no era culpa mía. Pero bueno, fue una parte muy difícil para mí. Era el único abuelo que yo conocí y yo lo amaba muchísimo. Entonces fue duro. Otra de las cosas que me sucedió fue que yo muchas veces, entre dormida y despierta, yo veía a mi abuelo que estaba ahí en esa cama. Entonces me causaba un poco de... No miedo, porque yo lo quería mucho, pero en sí no era fácil, ¿eh? Varios veces al despertar, bueno, veía a mi abuelo. Y otra de las cosas que me pasaba al despertar, cuando yo era niña y también un poco ya llegando a los 14, 15 años en mi adolescencia, cuando me despertaba, veía del lado de... O sea, yo estaba acostada del lado de la pared de mi cama, un óvalo de luz, como si fuera un espejo, pero la luz... Eran chispitas de luz dorada. Y yo nunca tuve miedo. Entonces yo la observaba y veía ese óvalo. Hasta que de a poquito iba concentrándose en una bolita y desaparecer. Y bueno, por supuesto, yo comentaba esto en mi casa, a mí, a mi papá y a mi mamá, y me decían que por favor no hable de esto, que no lo cuente a nadie, por favor. Bueno, luego en mi adolescencia tuve muchas parálisis de sueño. Pero yo voy a aclarar algo, Mariana. Bueno, yo iba a una escuela donde el primario y secundario que yo hice era una escuela marista privada. Y para poder seguir en ese colegio, yo tenía becas. Entonces tenía que estudiar muchísimo, no me podía llevar ninguna materia, y me tenía que portar muy bien. Entonces yo tenía esa gran responsabilidad y esa gran presión. Entonces momentos... Y había mucho bullying en esa época. Porque no era como ahora que hay charlas y se habla de ese tema. En esa época era difícil. Y en una escuela privada, donde iban compañeros que eran papás, o sea, eran hijos de médicos, abogados, ingenieros, y yo estaba ahí en medio de todos ellos, y no era fácil. Entonces yo creo que también era un poco la presión que yo sentía cuando tenía que estudiar, enfrentarme con todo ese tipo de... Ese ambiente, esas personas que estaban ahí, que nunca me llegaron a conocer lo suficiente. Y yo creo que era más eso. La parálisis consistía en el lapso entre despierto y dormido. Como que me quiero dormir, pero me quiero despertar. Y en ese momento quería gritar, abrir los ojos, moverme, y no podía. Los oídos eran como un chillido, y eso fue todo. Pero eso me llevó en varias ocasiones del miedo y del susto, porque yo creía que si alguien estaba al lado mío se daba cuenta, y en realidad el que está al lado tuyo no se da cuenta de nada, a dormir, a la cama grande, me habían puesto una cama chiquita al lado, una pieza de mis padres, de miedo. Por miedo. Pero eso duró un tiempo y después se fue. Siempre pertenecí a grupos misioneros de la iglesia. Estaba hasta los 23, 22 años conectada con los comedores, con los niños. Hacíamos ayuda a la gente, con mercadería. Llevábamos, o sea, hacíamos rosarios. Llevábamos la Virgen a las casas. Bueno, todo eso era lo que yo hacía, porque estaba metida en todo ese grupo. Cuando cumplí 18 años, termino el secundario y decido ir con una hermana superiora, seguir estudiando analista de sistemas en Rosario. Yo era de Marco Juárez. Y estaba decidida, que esa era mi vocación. O sea, yo quería seguir estudiando, pero a la vez quería ser monja, hermana. Entonces, ella por supuesto estaba a favor de eso, quería ir a hablar a mi casa. Le comento esto a mi papá y mi papá se opuso rotundamente. No. Así que por varios meses estuve haciendo cuadernillos, como un cursillo, mandando a Rosario, hasta que tomé la decisión de quedarme en mi casa. Entonces, conseguí una beca para estudiar también de analista de sistemas. Y mi papá ya estaba muy enfermo, mi mamá ya era una mujer grande, y me necesitaban. Tanto era porque necesitaban de mi ayuda, como para la ayuda económica también. Entonces dije, no, me quedo. Bueno, a mi papá le había dicho, papá, si vos te vas antes que yo, ¿vos me podés contar a dónde estás y cómo estás? Y a mi viejo, porque era una persona muy sensible, muy amorosa. Yo heredé mucho de él, de mi papá. Yo me reconozco la forma de ser de mi papá. Y entonces mi papá me dice, pero claro que sí. Por supuesto que me voy a ir antes que vos. Y yo te voy a decir cómo estoy, a dónde estoy. Y así fue, Mariano. Él fallece. Aclaro que yo soy la más chiquita de la familia. Cuando yo nací, todos mis hermanos se casaron, se fueron, hicieron su vida. Y yo quedé solita con mi mamá y mi papá ya grandes. Me crié con ellos dos, solita. Y entonces pasan 15, 20 días de su muerte. Y cuando yo estaba dormida, sueño con mi papá. Y él estaba en la mesa donde comíamos, en la punta de la mesa, mi madre de un costado y yo del otro, que así nos sentábamos. En momentos parecía un hombre ya enfermo, viejito, como falleció. Y el momento se parecía a una persona llena de luz, hermosa, joven. Nos agarra la mano en el sueño y nos dice, estoy tan solito allá arriba, ¿no quieren venir conmigo? Entonces yo le digo, no papá, yo te amo, yo te adoro, pero estoy re joven, me falta un montón para vivir. Le digo, yo no te voy a acompañar ahora, no es mi momento. Y aparte vos ya no estás en este mundo. Vos te tenés que ir. Entonces me despierto, fue horrible, porque sabía que mi papá, yo en ese momento no sabía cómo hacer para comunicarme con él. Y sabía que él no estaba bien. Y que él me había traído ese mensaje, que yo le había dicho que si se iba antes que yo, me lo dé. Bueno, eso me trajo por varios años, hasta que pude finalmente conectarme con él, eso de pedir y decir, ay Dios mío, ayuda a mi papá, ¿dónde está su alma? ¿Qué le está pasando? Bien. Pasan los años, me caso, me vengo a vivir aquí, a Belville, mi ciudad donde estoy ahora, tengo mi primer hijo, y él nace con problemas, o sea, él nació sin tiroides, o sea, eso le trajo un montón de problemas. Nosotros teníamos que viajar continuamente, hacerle estudios, y ver qué secuela le podría quedar. A Dios gracias, hoy va a cumplir ahora 17 años, y está perfecto. Pero en ese momento no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Mientras él crecía, iban pasando cosas, y teníamos que ir superando todos esos problemitos. Bueno, yo trabajaba, daba, bueno, computación, en casa de familia, en mi casa, también preparaba para materia, chicos, tenía chicos de primaria y muchos de secundaria. Trabajaba prácticamente todo el día, mi mamá se vino a vivir con nosotros, porque compró una casita acá, y entonces ella me ayudaba. Pero fue bastante complicado al principio. Bueno, yo aparezco con un problema en las manos, tendinitis de carvén, donde el tendón se inflama, y me costaba escribir, y eso era mi instrumento. Entonces, mi suegra me insiste de ir de un padre sanador. Bueno, no era un padre, era un señor sanador. No voy a dar su nombre, pero ya en este momento, ella falleció. Era de un pueblo cercano. Y bueno, entonces yo voy a ese lugar. Y en ese lugar, él hacía imposición de mano. Yo no entendía nada, porque yo estaba siempre metida con la iglesia católica. El señor tenía una capilla en su casa propia, donde iba un sacerdote a dar misa, entonces uno como que enganchaba por ahí. Y bueno, y este señor te tocaba con las manos, y te caías. Pero quedabas como en la parálisis del sueño, no te podías mover en el suelo, quedabas duro. Te caías ahí, y hasta que él no pasaba, como que no te despertaba, no salías de ese trance. Bueno, yo no sé si es porque yo creí, o que a mí me pasó cada vez que yo iba, y le pasaba un montón de gente. Y luego sucedió que me empezó a pasar en mi casa. O sea, yo quería rezar o pedir, y ¡paf! Me caí al piso, y no podía moverme. Era desesperante. Entonces, mi mamá y mi marido hablaron con este señor. Y él le decía, no, no, no la toquen. Es el Espíritu Santo, no la toquen. Pero dice, no puede estar así, ella tiene que dar clase, tiene su hijo pequeño, y nunca le dio, tampoco, yo también le pedí explicaciones, y tampoco me la dio. Y que yo podía sanar. Y con eso corto todo. Entonces, yo veía que sola no podía salir de eso, me sentía re mal, Mariano, ojerosa, no dormía bien, comía muy poco, me faltaba energía, estaba como succionada. Entonces, a raíz de esto, yo busqué ayuda, y una parienta nuestra, de parte de mi papá, era directora espiritual, de una escuela espiritual, la vamos a llamar así, porque no quiero dar nombre. Entonces, entonces esta señora me hizo ayuda espiritual, pidiendo por mí, o sea, hacían como unas vibraciones espirituales de luz. yo en ese momento estaba tan mal, yo pedía por mí también, y en poco tiempo, en unos días, mi vida hizo un vuelco, o sea, era un antes y un después. Entonces, yo comencé a sentir paz, sentir armonía, ganas de comer, ganas de vivir, ganas de seguir mi vida. y entonces yo le pedí a ellos, por favor, cómo podía agradecer. Si bien donde yo he ido, he ayudado económicamente, he dado todo, porque yo soy así, es mi forma de ser, y esta gente que me ayudó, también, yo digo, cómo puedo, más allá de colaborar económicamente, cómo puedo, y entonces empecé a estudiar, y me quedé en ese lugar, por 11 años de mi vida. Yo di 11 años a ese lugar, donde yo desarrollé rapidísimo la mediunidad, y bueno, y hacíamos solamente en ese salón, no eran casas de familia, ni nada de eso, ¿no? Yo era medium, y podía hacer ese trabajo espiritual, de ir hacia la cuarta dimensión, en la dimensión de los espíritus, de los espíritus desencarnados, digamos, que estaban confundidos, muchos le dicen del error o oscuridad, estaban errados, confundidos, muchos no sabían ni siquiera que habían fallecido. Entonces yo me sumergí en ese mundo espiritual, y yo estuve en ese mundo espiritual, y yo vi, porque a través mío, cuando yo incorporaba, pude ver como una película lo que le pasó a ese ser, cómo era en vida, cómo vivió, o sea, fue una cosa maravillosa. Yo pude investigar, indagar dentro de ese mundo espiritual. Yo lo viví con mi propio ser, nadie me lo contó. Entonces, ese era mi segundo hogar, era mi segunda casa. Yo ahí estaba en las mías, porque yo sentía que yo era la herramienta, como eran los demás, para ayudar, y sentía tanta plenitud, tanto goce, de sentir que ese espíritu se elevaba con sus guías, y se iba a la luz. Entonces fue una cosa maravillosa, Mariano. Yo agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno, lo más o menos, para poder haber experimentado todo esto. Entonces esto fue muy importante. Bueno, Mariano, luego con el tiempo, mi madre, que vivía con nosotros, ya tenía otro hijito más, uno tenía cuatro años, y el otro tenía ocho años, mi madre comienza a enfermar. Tiene cáncer de colon fulminante. Se trataba de que ella no lo sepa, pero ella se daba cuenta, hizo un tratamiento bárbaro, que ella no sufrió dolor. Pero, lo increíble, Mariano, fue que, los últimos meses de mi madre, yo podía ver, con mis ojos, no con mi mente, sino con mis ojos, el rodeo espiritual que ella tenía. O sea, yo me había, ya por las noches, digamos, y a veces a la hora de la siesta, yo me fui a su pieza, y me puse una camita al lado de ella, para que ella no esté solita, porque sabía que en cualquier momento se me iba. Aparte, la bañaba, le daba de comer. Para mí era como una criatura más, una niña más. Me pasó con mi papá, y después con mi mamá. Entonces, una hora de la siesta, me despierto, y veo a una tía mía, que había fallecido, ella había fallecido, yo calculo unos meses, no sé si había pasado el año, pero no hacía tanto tiempo. Estaba hermosa, ella estaba gordita, bien vestida, bien como era ella, cuando estaba bien, sana. Y estaba al lado de mi mamá, y yo la vi en colores, la vi perfectamente con mis ojos. Yo estaba muy contenta, muy feliz, Mariano, porque como para mí esto era habitual, pero no dentro de un salón, pero en mi casa fue increíble. Entonces, yo me fui al baño, vuelvo del baño, y la sigo viendo a ella. Por supuesto, me acosté, Mariano, cerré los ojos, y seguí durmiendo. Fue una cosa, una paz tan grande, y una alegría, yo sabía que la estaba cuidando. Y bueno, luego ella estuvo como 14 días internada hasta que falleció en la clínica, y yo estaba pendiente, estaba siempre con ella, porque yo no quería que ella se vaya sola, ¿no? Y así fue. Y entonces, supe sentir la presencia de ese abuelo, que yo había predecido que se iba a morir, que era su papá, de su mamá, y muchas veces mi papá estaba con ella. Entonces, yo no lo veía con los ojos, o sea, no era verlos como lo veía mi tía, pero yo era estar ahí y sentirlos a ellos, yo los presentía, y estaba contenta, porque sabía que mi mamá estaba acompañada, y que no le faltaba mucho tiempo, pero que ella se iba a ir bien. Y así fue, Mariano. Lo que sí, jamás estuve preparada para el momento de su desencarnación. Yo creí que estaba preparada, superada, no, Mariano, fue horrible, estuve sola con ella, la enfermera en ese momento estaba ocupada, y verla, que ella abre los ojos después de tantos días y no sabía qué hacer. Ni siquiera pude acercarme a ella, Mariano, quedé en la punta de la cama llorando, hasta que ella se fue. Entonces fue algo que me paralizó, y yo hoy me digo, ¿por qué esto? No hice aquello, no hice lo... Es que no podía, era una cosa... Fue un momento muy fuerte. Yo viví 38 años de mi vida con ella. Entonces, fue un desapego terrible para mí. Bueno, así fue Mariano, hasta que me vuelve a suceder como mi papá. Hasta que pasa alrededor de un mes, que ella ya había muerto, ¿no es cierto?, desencarnado, y yo no era de dormisiesta, pero cada tanto estaba cansada, hacía mucho calor porque ella falleció el 11 de noviembre, eso fue en diciembre. Me fui a acostar y sueño que mi mamá se aparece llorando. Y entonces le abraza. Los sueños también, los sueños míos son con olores, con colores, y sentí ese calorcito de mi mamá. Me abraza y acongojada, lloraba. Entonces yo le digo, ¿qué está pasando, mami? Entonces ella me muestra como una película fotos, como si fueran fotos, así, tac, 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 que había pasado ella tan feliz con sus nietos, con sus hijos, porque ella tenía cuatro hijos y un montón de nietos, con su hermano, sobrino. Yo veo todo, pero rapidísimo pasar lo que ella me quería comunicar. Y entonces yo le digo, la alejo un poquito, le digo, mami, yo estoy bien, los chicos están bien, mi marido está bien, estamos todos bien, vos no tenés que estar triste. Le digo, vos lo que tenés que hacer es, porque vos ya acá no pertenecés más, yo a eso también después me sentí mal, pero bueno, en realidad yo a todos le decía lo mismo, no pertenecés más a este mundo, vos tenés que irte, quedate tranquila, que todos estamos bien. Entonces ella me va soltando de la mano y va desapareciendo y yo despierto. Cuando yo despierto, le digo a mi, quería contarle a mi marido. Y ahí caí, o sea, es ahí cuando yo comienzo mi duelo, o sea, ahí fue, que yo quería hablar y me acongojé y todo ese dolor que yo sentí lo pude descargar ese día, en ese momento, llorar, llorar, llorar y no poder contar bien ese sueño, como te lo estoy contando ahora. Bueno, ¿cómo será que mi marido ese día no fue a trabajar, se quedó a la tarde, pidió quedarse porque me veía mal, y bueno, y bueno, así fue, por unos días estuve un poco hasta que seguía adelante. Bueno, eso fue lo que yo soñé con mi mamá. También me pasó, yo lo de mi mamá no sentía cuando se iba a morir, sabía que se iba a ir, pero no sentía lo que sentí con mi abuelo. Me pasó con una vecina, nosotros tuvimos unos vecinos muy buenos, donde yo alquilé al principio acá y luego esa casita que mi mamá compró, eran vecinos ya grandes, enfermos, que se quedaban con nosotros, pasaban la tarde con nosotros, se sentaban afuera con nosotros, compartían con nosotros, entonces eran como unos abuelitos, los abuelitos que quizás mis hijos no conocieron, ¿no? Y bueno, entonces yo supe tener una vecina que se llamaba Rosita, yo vivía en una esquina y ella en la esquina del frente y luego que murió mi mamá al tiempo ella enferma y ella estaba muy solita, tenía más de 80 años, entonces la hija de un pueblito cercano se la lleva a vivir con ella. Fue un dolor muy grande porque para mí era todo la Rosita, ya que no tenía mi mamá, tenía la Rosita. Y bueno, un día yo hablando con mi hermana, mi hermana está acá cerca en un pueblito, le digo, Mabel, vos sabés que siento lo mismo que sentí hace tanto con el abuelo, siento que Rosita se nos va. Ay, pero no empeces con eso, no digas esas cosas, sí, le digo yo, no le queda tiempo. Eso fue un martes y el miércoles a la noche falleció, el jueves a la mañana la hija me llama por teléfono y me cuenta. O sea, para mí es espantoso que me digan que sí, que murió, porque yo siento un dolor tan más fuerte que si me hubiesen avisado, fallecí, no sabía nada. Por ahí no es lindo saber esas cosas. Bueno, quiero ya ir terminando esto del pasado para empezar lo del futuro, lo del presente. Y en el dos, bueno, ¿qué pasó? Rosita, nosotros hacíamos una fiesta espiritual una vez al mes donde hermanos que están en la luz daban los mensajes a los familiares y amigos. Entonces, aparece en esa fiesta espiritual Rosita, fue un sábado. Entonces, me acerco, le doy la mano al medio y Rosita me da un mensaje, pero un mensaje espectacular. Me dice que yo iba a recibir la noticia de que iba a tener mi propia casita muy pronto y que iba a haber un antes y un después después de esa noticia y que yo iba a hacer un cambio de vida. Entonces, bueno, ella me transmite una cosa que se siente en el pecho divina, de amor, un amor incondicional y se va. Eso fue un sábado. El lunes nos avisan, porque nosotros estamos pagando una casa, que es la casa que estoy viviendo ahora, que el titular había rechazado esa casa por X motivos y que nosotros amamos el suplente. ¿La queremos o no? Entonces, yo, mi marido, bueno, una cosa espectacular porque la casa que estábamos viviendo era la casa de mi mamá y papá ya había fallecido hace muchos años y esa casa, tarde o temprano, había que venderla porque era la casa que también es de mis hermanos. Entonces, yo me sentía como que ya me tenía que ir de ese lugar, aunque ellos me decían, vaya, quédate un tiempo, pero bueno, uno siente que no es así. Aunque yo les había ofrecido pagar un alquiler por esa casa, pero no, no, no. Bueno, como yo había estado siempre con mis viejos y bueno, hice trabajos que tenían que hacer un poquito cada uno, lo hice yo. Cada uno colaboraba como podía, pero yo viví con ellos y conviví con ellos. Entonces, esto fue una cosa increíble. A los pocos meses, siete, ocho meses, nos terminan la casa y nos vinimos a vivir donde estoy ahora. Donde yo vivo ahora para mí es muy especial porque, primero, vivo alejado de la ciudad. Estoy en un lugar, hoy no salía, o sea, imposible hacer esta entrevista afuera porque hace mucho calor, pero yo estoy rodeada de árboles, de plantas, de pájaros y de muchos cielos, Mariano. Entonces, en este lugar hay mucha paz. Yo los vecinos los tengo muy lejos y no tengo relación con nadie, a pesar de que soy una persona que me relaciono con todo el mundo, me gusta, pero no, no, no. Entonces, prácticamente estamos solos, mis hijos, yo y mi esposo trabaja, va bien, es comerciante. Entonces, acá comienza todo y es como lo que me había dicho Rosita, va a haber un antes y un después cuando estés en ese lugar. Bueno, fue duro lo que me pasó porque ahí comienza mi despertar. Yo tuve que tocar fondo, Mariano, ir hasta lo más profundo y tener que, estaba desarmada y volver a armarme de nuevo porque me había sucedido cuando nos vinimos a vivir acá, empezaron a salir cosas a la luz que nosotros, mi marido y yo, no teníamos la menor idea y estaba involucrada mi familia, mi sangre y yo sentí una traición muy grande. Fue una cosa horrible, yo no, no, no es para contar lo que pasó, pero sí, Mariano, te puedo decir que yo ni a mi peor enemigo le hubiese hecho lo que me hicieron y sobre todo siendo como soy yo, como fui con sus padres, no es cierto, con su mamá, con su papá, con sus hijos cuando eran pequeños, me sentí totalmente devastada y ese lugar donde yo, que para mí era mi segundo hogar, esa escuela espiritual, lo vamos a llamar así, yo también observaba, sentía que la gente que estaba ahí dentro a cargo de esa enseñanza, de ese lugar, no coincidía lo que ellos practicaban, digamos, como eran fuera de ese lugar, entonces eran personas muy, que daban mucho que hablar, eso me pasó también en la iglesia católica, en ese lugar donde estaba ese señor sanador, manejar la parte económica, envidias, criticar a otro, o sea, caer en lo más bajo, eso es lo que eran esos lugares, yo creo que yo recorrí esos lugares, pero prácticamente debe ser igual en todas las religiones, se veía lo más bajo del ser humano ahí, entonces como que me sacan una venda de los ojos y comienzo a ver cómo era la realidad, no como yo y mi ilusión era, sino como era cada uno, cada uno se sacó la careta, Mariana, sabía quién era, quién era el hermano que tenía al frente, ese lugar donde concurrías, quiénes eran cada uno, entonces yo me destruí, fue terrible, yo sentir lástima de uno mismo es lo peor que te puede pasar y yo estuve tres días, prácticamente yo digo tres días, recuerdo mirándome al espejo así cuando mis hijos se iban a la escuela, mi marido se iba a trabajar y quedaba sola, miraba al espejo y lloraba por mí de haber sido tan sonsa, tan tonta, sintiendo en mi interior que esa gente no era lo que pensaba que era, pero yo seguía sus juegos para no estar sola, para mantener la familia unida y para seguir en ese lugar espiritual también donde yo me sentía que mi madre, mi padre y seres queridos los podía volver a encontrar porque yo creía siempre hacia afuera, no hacia adentro, Mariano, siempre buscaba hacia afuera. bueno, acá viene la parte importante donde estaba mal, muy mal, tenía a mi marido y mis hijos y mi hermana que sabían todo esto y era mi pilar, solamente ellos, entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora? porque yo a ese lugar no puedo ir más, no me siento bien con esa gente, con esta cierta cantidad, estas personas que eran parte de mi familia son tóxicas para mí y sabiendo ya la verdad no puedo continuar como si nada hubiese pasado, tampoco puedo enfrentarlos porque caigo en la misma nivel que ellos, ¿no? Entonces, Mariano, yo me estaba solita acá una mañana, me siento con música suave que yo no jamás había meditado, Mariano, en la escuela católica se habla muy poco de los ángeles y arcángeles, es muy poquito, solamente Miguel, algo de Gabriel que dio el mensaje y demás, pero era una cosa muy por arriba y con el tema de esta escuela espiritual ellos hablaban de los guías de la luz y la oscuridad o el error, no, no existía otra cosa, entonces yo me siento, pongo una música suave, me relajo y cuando me relajo me traslado que eso jamás me pasó a un lugar era espléndido donde había una playa, arena y un ocaso, una caída del sol, sentía la brisa suave del viento, sentía ese oscurecer de a poquito, fue algo increíble porque yo estaba en ese lugar y en ese lugar comencé a sentir no sabía por qué lloraba Mariano, sinceramente, porque eran tantas cosas a la vez que lloraba por todo y yo sentada en ese lugar digamos, que era mi casa pero yo estaba expandida en ese lugar, sentía en mi mejilla como lloraba, como caían las lágrimas y dejaba que vaya pasando todo eso, que se vaya limpiando. Bueno, eso fue la primera vez y ya cuando terminé eso dije ¡guau! ¿A dónde estuve? ¡Qué bárbaro! Sentí el calor, sentí la frescura, sentí, para mí fue una cosa increíble porque a mí yo esto todo lo hice solita, sin ayuda de nadie, ¿no? Entonces comencé todos los días a hacer lo mismo. Lo hacía antes por las mañanas que estaba tranquila, no había nadie, ponía música, música suave y me iba a ese lugar hasta que empecé a ver gente en ese lugar. La primera fue mi mamá, jamás me hablaron, nunca me dijeron nada, pero yo sentí una presencia cuando doy vuelta a la cara en ese lugar que yo me trasladaba a esa playa y era mi mamá. Entonces ella me abrazaba, yo sentía ese abrazo y yo con un congojo sacaba todo eso hacia afuera. Luego en otras veces porque lo fui haciendo todos los días, se me aparecían personas que no conocía. Entonces eran maestros, maestros como Kutumi, Moria, Saint Germain, que yo los conocí porque buscaba el rostro que yo veía en internet. y ahí comienza también a la vez, a la par, el empezar a recibir mensajes. Esos mensajes primero era con esa, yo, o sea, después que me trasladaba a ese lugar, yo me vaciaba, me sacaba algo de adentro, me limpiaba, abría los ojos y porque yo no, o sea, es como que era prohibido hacerlo en otro lugar, pero yo dije no, porque yo les voy a pedir a mis guías, les voy a pedir a los ángeles, a los arcángeles de luz que estén conmigo y si alguien me quiere dar un mensaje, un hermano de luz, que me lo ve y me ayude a salir de esta situación. Y así fue Mariano. Es como que yo lo que yo me preguntaba lo canalizaba con respuestas y esas respuestas fueron un consejo, digamos, espectacular porque yo nunca había sentido tanta paz, tanto amor y tanta conexión como ese momento, solita, sin ayuda, prácticamente más que de estos seres. Y bueno, fui reflexionando, me fui dando cuenta del por qué estas personas actuaron de esa forma, de esa manera conmigo y por qué yo me dejé hacer lo que me hicieron, ¿no es cierto? O sea, yo ya tampoco era tan víctima. ¿Por qué me permití? Y bueno, empecé a ahondar y de esos pedacitos que yo había dejado porque mi corazón se destruyó, estaba herida, se fueron reconstruyendo de a poquito, pero yo tuve que ir hacia adentro, empezando a conocerme yo, en qué fallé yo, en qué, qué es lo que hice y lo que no hice y por qué yo actuaba de esa forma. O sea, fue un autoanálisis muy profundo con la ayuda de estos seres, mis guías y arcángeles, que yo, comenzaban a aparecer y me decían, me daban un mensaje, yo veía en mi mente un color, por ejemplo, el color, un oro rubí, un color naranja, y me daba un mensaje ese color y bueno, el mensaje que me daba que era un mensaje por supuesto de mucha reflexión para mí porque tocaban los puntitos más profundos, esos que vos a veces uno, eso no lo quiere, eso no quiere verlo, es más fácil verlo en los demás pero no en uno y y ondaban en eso y bueno, Mariano, entonces fue que empecé a buscar información a ver si el arcángel Uriel de qué color es o si es un rayo que yo había visto y coincidía totalmente el mensaje con su trabajo o labor para los seres humanos aquí en la Tierra y así fue con Miguel que Miguel yo le pido siempre protección antes de una canalización con Rafael y con Nataniel que yo jamás había escuchado el arcángel Nataniel él me decía yo soy Nataniel o Natanael y me da un mensaje profundo del corazón que él venía a abrir mi corazón y a conectarme para que todo aquello que yo estaba estancado en mi vida que yo me había causado tanto dolor yo lo pueda trabajar y salir adelante sacar eso y me daba el color rojo y bueno ese día tuve pruebas porque yo empecé a pedir pruebas porque yo me estoy volviendo loca esto solamente sola estoy con todo esto no tengo ayuda de nadie no sabía ni tampoco a quién pedir ayuda y mi familia es totalmente diferente a todo esto no está en este tema entonces yo decido buscarlo a Nataniel también por internet y bueno exactamente hablaba del corazón del color rojo etcétera etcétera esa era una de las pruebas y después vengo a la cocina porque yo después de todo esto tengo hambre me agarra me dan ganas de comer me siento tan en paz y tan tan tranquila que quiero alimentarme y estaba en la mesada de la cocina para hacerme un sándwich yo tengo problemas de divertículos así que lo mío no era era según qué cosas comer no podía comer cualquier cosa y bueno en ese momento se me aparece una luz una luz pero una luz como esa lucecita que yo veía cuando era chiquita que sacaba chispita impresionante yo soy petiza esto era alto pero era una luz que irradiaba de adentro hacia afuera rayitos de color dorado y era un ser que me daba tanta paz y tanto amor que yo quedé ahí mirándolo no hice otra cosa pero tan feliz estaba y de a poquito se fue alejando hasta que se convirtió en una bolita y desapareció entonces yo tuve las pruebas de estos seres divinos que me daban tanta paz y tanto amor Mariano porque eso se siente en el alma en el corazón y me estaban ayudando muchísimo a salir de ese proceso íntimo personal que solamente yo me podía ayudar y como dice ese dicho conócete a ti mismo si yo no me conozco a ti mismo no hondo a mi interior no puedo conocer a nadie porque es fácil juzgar al otro pero no es así uno juzga una apariencia de lo que ve pero no se puede conocer totalmente a la otra persona y bueno así fue y después me pasaban cosas maravillosas que hasta el día de hoy me pasa que cuando yo recibía mensajes comencé también a recibir mensajes yo voy a explicar lo que me pasa a mí con el tema de la escritura o escritura automática lo mío es así yo tenía la necesidad de plasmar lo que sentía en un papel entonces yo tomo una hoja bueno en ese momento fueron cuadernos una lapicera pido ayuda o sea siempre pido me anclos con el arcángel Miguel los guías y demás y si me quieren dar un mensaje aquí estoy ¿no? pongo la lapicera y comienzo a recibir una vibración que se traduce en una palabra entonces yo en la mente pues es una cosa instantánea y rapidísima nadie maneja mi mano yo manejo mi mano eso no es así por lo menos en mi caso yo soy consciente de todo pero lo que no tengo conciencia yo tengo conciencia de cada palabrita que estoy imprimiendo escribiendo pero no soy consciente del mensaje entero entonces yo puedo estar escribiendo rápido porque siento la emoción y a veces hasta me caen las lágrimas pero no sé lo que el mensaje entero lo que dice pero si pongo esa vibración yo voy sintiendo con mi cuerpo con mi corazón cada palabra cada sentimiento cada emoción que se traduce en una palabrita por supuesto ellos traducen con las palabras que mi cabeza tiene ¿no es cierto? como el CPU quizás personas más orientadas más calificadas usarían otras palabras entonces yo pongo la palabra que a mí me expresa esa emoción y luego se transforma en un texto esa es mi escritura automática por supuesto en unos minutos te puedo escribir en este momento tres, cuatro hojas de los dos lados pero yo vos me ves a escribir y yo me río me cae una lágrima porque cada palabra tiene una emoción tiene una vibración que yo la traduzco en esa palabra pero no sé el mensaje completo luego porque eso me hace un desgaste físico quedo como como en un estado de sueño luego que escribo me relajo cierro los ojos y me quedo unos minutos ahí hasta que vuelvo de nuevo con fuerza ¿no? es como que me tengo que relajar un minuto un tiempito digamos y después lo leo o sea que a veces pasa que yo me relajé y me pongo a hacer cosas de la casa pasan horas o pasa medio día y después lo leo y ahí no puedo creer lo que escribí porque yo digo sí, yo sentí la emoción pero no podía saber qué significaba todo ese mensaje y bueno ahí me doy cuenta que tampoco intervengo interviene mi ser digamos yo soy como si fuera una herramienta que traduce pero en realidad eso viene de otro lugar también conocí de dónde vienen esos mensajes porque a raíz de esto fue entre el 2018 hasta hoy 2022 entonces tuve que empezar a buscar a alguien por ejemplo que me haga una lectura de registros pero a alguien que esté calificado alguien que sea responsable de lo que me vaya a decir para ver si todo lo que me iban dando de información sobre mi ser correspondía a eso o eran cosas mías porque sinceramente hay momentos porque cuando uno usa la mente cuando estás en estado mente empezás a buscar libros empezás a buscar información empezás a preguntar y ahí se te hace un enredo y no entendés nada y empezás a cuestionar todo y ya pierde el sentido entonces recién fíjate Mariano por sincronicidad porque también muchas cosas se me dan por sincronicidad de estar en un grupo de personas en ese grupo charlar con una señora policía y que ella me diga a mí me hicieron una lectura de registro pero le dieron y le digo ¿y quién es? yo después te la paso por whatsapp me pasa por whatsapp le mando un whatsapp a esta chica que estaba en Capilla del Monte pero no es de ahí y directamente me dice te lo tengo que hacer cuanto antes que fue una cosa increíble no podíamos esperar yo te tengo que pagar vos estás allá yo estoy acá no importa después me lo pagas y entonces me dio fecha y hora y me hizo la lectura de registro acá que yo con eso pude ahí me dio la fuerza para decir voy a hablar con Mariano voy a dar esto porque sinceramente es muy es tan personal tan íntimo todo esto porque solamente yo lo vivo y el que está a mi lado lo siente lo percibe por ejemplo mi marido y mis hijos perciben todo esto yo tengo dos gatitos y la mayoría de las veces que voy a meditar si yo no los llevo a la pieza conmigo están llorando en la puerta que quieren entrar y duermen mientras yo medito o mientras yo canalizo quedan planchados y otra de las cosas que me pasa Mariano en la actualidad es que cuando se acerca un ser querido o una persona conocida como esta señora que la conocí recién policía siento que esa persona tiene algo que tiene que solucionar que está sufriendo por algo porque yo eso siempre lo sentí y entonces yo muchas veces les digo se animan a que yo le haga ayuda espiritual entonces ellos me dicen bueno como ya agarran confianza siempre me dicen pedí permiso primero entonces yo les doy la mano Mariano y mi ser superior que eso lo aprendí hace poco que era mi ser superior que soy yo en un estado de conciencia un yo cuántico de una 13 a 23 dimensión eso me lo terminé de descubrir en los registros pero ese yo cuántico era el que me daba los mensajes el que filtra todos los mensajes a través de él yo recibo los arcángeles también he recibido al principio cuando comenzó todo este asunto 2020 mundial con el comando Astar Astar Geram yo había escuchado hablar bien y mal de él o sea pero fue una voz o sea un ser firme muy firme que a través de la escritura me dio a conocer muchísimas cosas que pasaron que fueron pasando en estos últimos años y me enseñó cómo tenía que hacer para sanar mis intestinos también porque yo no sabía qué hacer porque lo que me daba el médico no no me sentía bien entonces ¿sabés que lo que me enseñó? que debía dejar toda la carne animal y comenzar a comer frutas y verduras hervidas y que con el tiempo mi organismo me iba a permitirlas comer cruda y así fue Mariano fue instantáneo yo no sufrí dejar la carne o sea yo no no tuve que pensar que tenía que dejar la carne la dejé instantáneamente y sané digamos muchísimo muchísimo todo el tema digestivo y los intestinos bueno era dejar la carne para que no haga ese proceso de varios días y y bueno y de paso me desintoxiqué fue increíble o sea hasta eran esos mensajes puntuales firmes y nada más también me sucedió que más o menos fue el 2019 creo que fue yo estaba durmiendo porque yo no siento voces eso yo no no tengo eso de escuchar voces lo mío es en en la cabeza digamos que aparecen esas palabras esas frases esa intuición digamos y entre dormir y despierta que esto también le pregunté a la chica de los registros y a ella le pasa o sea las personas que tenemos que canalizamos que somos canal nos suele suceder que en ese lapso de dormido y despierto yo siento dos seres o dos personas que una le decía a la otra le tenemos que dar esa información es necesario que ella la dé a conocer y la otra persona al otro ser le decía no porque ella no quiere o sea ellos no no intervenían ni libre albedrío yo había decidido no dar estos mensajes a nadie puede ser algún familiar para que no cometa ciertos errores digamos pero no podía darlo a conocer al mundo a la humanidad a la gente porque no no me lo permitía a mí misma había otras personas que estaban haciendo lo que yo recibía porque esto que yo recibo lo están recibiendo un montón de personas y entonces siento esas voces me despierto y no había nadie y sentí la culpa de no estar haciendo lo correcto de que yo si estaba recibiendo todo esto y me habían ayudado tanto a reconstruirme y demás ¿por qué yo no cumplía con esto? yo me negaba a esto era como un silencio que nada lo justo y necesario lo tenían que saber y nadie más y bueno Mariano a la par de esto apenas me vengo a vivir acá y hasta el día de hoy con mis hijos mi esposo y personas que saben venir a casa por las noches vemos primero veíamos muchos orbes luces que aparecían de la nada Mariano y desaparecían de la nada aparecía un orbs la mayoría de las veces era entre un amarillo bien fuerte y otras veces era naranja y aparecía ha sido como una estrellita estrellita y desaparecía de la nada venían mamás de compañeritos de mis hijos a buscar los hijos a mi casa y me decían ¡oh! mirá una estrella fugaz digo no querida ¿cómo una estrella fugaz arriba de un árbol? ¿no es cierto? arriba de una casa bueno y quedaba sí para ella era una estrella fugaz entonces yo no quería ahondar para no levantarla perdida entonces era ver mucho estos orbs hasta que hará cosa de dos años un verano abro el portón de mi casa de noche ¿no? y yo mira hacia arriba porque era algo como que me incitaba a que mire hacia arriba y lo tenía bastante grande como una pelota de fútbol de color naranja y con movimiento adentro adentro se movía encima de mi cabeza entonces yo no tengo miedo yo lo observo y empezó como a rebotar e irse por el aire pasó el vecino y kilómetro y kilómetro hasta desaparecer entonces yo digo wow esto para mí era increíble ¿no? y tenerlo tan cerquita y bueno también a través de los registros me dijeron que hay seres que son multidimensionales que no tienen materia una materia densa de tercera dimensión y se manifiestan como un orbs entonces dice me decía esta chica que si se mueve que tiene eso son seres multidimensionales y como vos estás con esta energía y aumentando tu frecuencia y comunicándote con todo esto con este mundo ¿no es cierto? que para mí es nuevo ellos aparecen bueno en ese momento era muchísimo era salir afuera y verlos arriba de las casas arriba de los árboles los veían mis hijos mis esposos bueno lo bueno es que todos los ven no soy la única ahora está más calmado por ahí se ve por ejemplo mi hijo me dice ay mami te perdiste vos vieras salió de allá entró de allá y no lo vi ¿viste? pero lo que sí se ve muchísimo muchísimo Mariano y que yo lo recomiendo porque esto si lo ven mis hijos lo ve mi esposo y la ve gente que viene a casa es porque todos los pueden ver y todo lo que yo estoy hablando lo puede ser todo el mundo ¿no? nadie es totalmente especial no, no, no depende del nivel de conciencia que uno alcance va avanzando y se va abriendo a este mundo ¿no? entonces Mariano por las noches pero te puedo asegurar que esta noche salgo y no está nublado y sucede y más todavía cuando recibo mensajes mensajes así los escritos queda escrito para mí el escrito es muy importante más importante que el oral que yo antes lo grababa en el celular después lo borraba porque tenía miedo de perder el celular y que alguien lo escuche ¿no? pero yo me grababa para escuchar que es bien lo que me había dicho entonces en ese momento estaba diciendo de los mensajes salgo afuera porque ellos también me saben decir mira el cielo a la noche observa estamos ahí entonces más de todas las noches los veo pero cuando más yo recibo esta información yo salgo a la noche como si alguien me diría mira allá no allá 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 ¿no? algo así y aparecen son como estrellitas porque se ven como estrellitas y cuando yo las miro las observo se agrandan se muestran con una luz casi siempre puede ser plateada o dorada se expande y quedo ¡ah! están ahí entonces vuelven a achicarse muchas veces quedan un ratito en ese lugar y otras se van a veces vienen dos juntas prenden esa luz la achican y se van el ir de ellos es cizagueante es raro que ellos vayan derecho siempre saben cizaguear ¿no es cierto? una velocidad increíble porque uno puede pensar son satélites bueno puede ser que bueno que sean satélites pero estos no son satélites porque ellos cuando los ves abren se abren esa luz como diciendo estamos acá y después se cierra esa luz y siguen bueno entonces eso lo han visto familiares míos que han venido a casa y realmente Mariano quedaron como anonadados no quedan sin palabras porque ellos nunca están en estos temas ni mucho menos ¿no? bueno eso es todo lo que me sucede y bueno lo vivimos con mi familia y luego tengo los mensajes que el mensaje que yo te había pasado Mariano te había leído no sé si querés que lo lea por supuesto querés hacerme alguna pregunta porque yo hablo y mucho prefiero que escuchemos el mensaje que seguramente a esta altura ya de la entrevista las personas seguramente están deseosos de escucharlo muy bien bueno este mensaje fue del 13 de enero de 2022 querida mía aquí estamos a tu lado siempre en comunión con tu ser divino y vuestra divinidad en estos momentos el velo de la ilusión caerá la gran farsa y mentira en que han sido sumergidos hasta entonces caerá por su propio peso puesto que ya no se sostiene como una fruta madura cuando está a punto toda la verdad saldrá a la luz y cada uno será testigo de la caída de esta ilusión la luz está en todo rincón del planeta asegurando su victoria trabajando con su presencia poniendo orden con las postestades y huestes de luz y hermanos del cosmos que voluntariamente están aportando con su trabajo arduo y tecnología ayuda para esta humanidad no caer en pánico y miedo no claudicar no juzgar puesto que los demás no ven más no ven más allá de lo que sus ojos les permiten acá estoy puesto que su estado de conciencia y vibración atraen problemas y enfermedades todo es vibración todo es energía cada uno es una pieza básica en el rompecabezas de la vida cada uno importa y cumple su función verás caer sociedades políticas economías educación medicina leyes puesto que todo aquello que vibre en desequilibrio caerá se desintegrará desintegrará para volver a formarse rehacerse nuevamente y ponerse en pie con cimientos de verdad y justicia para toda la humanidad las ciencias y tecnologías humanas actuales que ustedes usan en sus hogares son perjudiciales para su salud es caduca inservible y malintencionada porque sus vibraciones para que perdón para que sus vibraciones se mantengan bajas los bombardean con radiaciones electromagnéticas sus energías se agotan sus pensamientos quedan en bucle y no pueden subir más sus vibraciones lo hacen por momentos y aunque deseen estabilizarse espíritu físico o sea espiritual física y emocionalmente los bombardean con noticias e imposición de decretos que solo quitan las libertades imponen miedo dolor y más sufrimiento todo esto querido Emilce se acaba está llegando a su fin la nueva humanidad comenzará resurgirá de sus cenizas y será el nuevo tiempo el nuevo amanecer la nueva humanidad de la era de oro como oro brillarán sus espíritus conectados a su divinidad porque así es así será tus guías y Emanuel aclaro que Emanuel es mi ser superior el que filtra todos los mensajes el yo cuántico digamos conectado más arriba este mensaje para mí fue lo más importante y resume a muchos mensajes que yo he recibido puesto que la mayoría están dirigidos a mi a mi a mi ser ¿no cierto? en cosas particulares de mi vida y también tengo otro mensaje Mariano que este mensaje es para vos me lo dieron para vos y como es un mensaje que sirve para todos en este momento si me permitís Mariano ¿lo puedo dar? sí este lo recibí el 28 de enero del 2022 en el corazón se encuentra el tesoro del alma siempre ve a tu corazón siempre revisa tus pensamientos recurrentes tus acciones tus palabras ve hacia tu interior y verás la grandiosidad de tu ser conectado al todo conectado a tu divinidad y a la fuente sé uno con todo integra desde tu amor a tu luz y oscuridad deja que tu ser divino se manifieste escucha escucha oye lo que en tu ser resuena porque así es con amor y respeto a tu labor gracias Arcángel Gabriel esto es para ti y es para todos lo siento lo siento para todos ir hacia el corazón ¿cómo se va hacia el corazón? hay que tener la mente conectada al corazón sentir con el corazón tomar las decisiones desde el corazón pedir ayuda divina a los guías para que uno sepa hacer lo correcto pero sentirlo acá entonces todos nosotros debemos conectar nuestro corazón al conectarnos con nuestro corazón ahí encontramos a ese ser supremo a Dios como lo quieren llamar a esa energía suprema todas las respuestas están en nuestro corazón buscar hacia afuera vas a encontrar muchas respuestas pero todo está dentro de cada uno el trabajo es interior Mariano y cuando sé hacer ayuda espiritual dándole la mano la energía a otra persona yo no recuerdo los mensajes Mariano es como que es un un flashazo de lo que dije para mí duró dos minutos y para ellos duró una hora esos mensajes y los recorridos de cuando eran chiquitos hasta el problema que tienen el día de hoy y les dice cómo tiene que trabajar su interior cuando dejo de dar el mensaje suelto esas personas lloran están emocionadas a veces tiemblan y entonces yo digo están bien como que dicen de dónde salió todo eso y y siempre yo les digo te di un trabajo tenés que entrar en tu interior y trabajar tu interior ir a tu corazón te vas a sentir bien ellos me dicen dormir re bien estoy como en las nubes bueno otra señora me decía yo tuve que tengo que manejar y tengo miedo de quedarme dormida pero no no es así pero es una paz interior que uno siente pero luego a los dos tres días si no se va hacia adentro y no se hace ese trabajo interior se vuelve a caer a lo mismo y seguir en lo mismo por eso este mensaje para vos Mariano lo siento que es para todos ir hacia el interior y hacia el corazón muchísimas gracias con respecto al primer mensaje creo que es algo que queremos todos lo que lo que dice ese mensaje y bueno uno quizá o sea le encantaría que suceda pero también es como que a veces piensa que bueno que es difícil que poder transformar todo la realidad y que se convierta esto en algo así tan lindo pero bueno siempre es bueno que alguien piense que es posible y este es en tu caso vos crees que es así y yo Sí Mariano yo lo siento en lo más profundo de mi ser y puedo asegurarte a ti y a la audiencia que esté escuchándonos que esto comienza ahora ya ya comenzó en el 2022 y y la caída total completa va a durar hasta el 2024 2025 esos años van a ser cruciales cruciales y va a ir cayendo todo lo que quiero aclarar cuando yo hablo del despertar el sacar esa venda de los ojos y darte cuenta de todo te das cuenta de todo de la educación de tus hijos que no es que es caduca que no es lo que es la política la economía religión etcétera 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 o sea cuando uno despierta despierta a todos y se cuestiona todo y busca hacer un cambio y que y ese cambio esa energía que uno siente la transmite alrededor yo hice un cambio completo Mariano en la educación de mis hijos estamos haciendo vamos a empezar este año con home schooling por supuesto hice mi parte legal los anoté en una escuela en una academia de Estados Unidos con a nivel internacional tienen un título secundario y demás yo me encargo de su educación y van a estudiar en mi casa por ejemplo hice un cambio de alimentación mi hijo más grande bajó más de 35 kilos con esa alimentación ¿no es cierto? ese cambio de alimentación y así o sea hubo cambios en todos nosotros porque esto se puede decir con palabras pero es es el sentir el sentir adentro ese cambio y llevarlo al exterior entonces lo que también sé porque me dieron mensajes y también esta chica de los registros me lo me lo repitió que cada persona que se conecta con su corazón se conecta con la fuente con la divinidad yo estoy conectada tengo corazón crístico con mi llama trina encendida que es el corazón misericordioso de Jesús yo lo tengo conectado de allí bajo información de allí se conecta a la rejilla crística y de ahí hay como una nube una base de datos donde extraemos información y baja esa información entonces lo que yo te puedo decir lo podés haber escuchado o lo vas a escuchar de otras personas porque el mensaje es el mismo ya tampoco hay tiempo o sea esto se está dando ya y en las altas esferas de luz esto ya sucedió y esto va a tardar en manifestarse pero esto ya está liberado ya la luz reina aquí pero nosotros vamos a tener un lapso de tiempo por eso digo comienza 2022 hasta 2024 2025 donde va a estar la caída de todas estas estructuras para volver digamos a reconstruirse pero con esa base de verdad y justicia una base firme sólida desde el amor y de la unificación entonces tengan la esperanza tengan fe que todo esto va a cambiar ya los seres humanos estamos despertando y este despertar implica aumentar también la vibración del planeta si bien el planeta ya está vibrando en esa quinta dimensión en una dimensión de conciencia la cuarta dimensión también se está limpiando de todos estos hermanos algunos que fueron desencarnados otros que no han tenido no fueron no son humanos que están en esa cuarta dimensión succionando nuestra energía como una granja humana como nos dicen esa cuarta dimensión se está desmantelando se está limpiando porque al limpiar la cuarta dimensión se limpia la tercera dimensión y nosotros vamos a ir sintiendo ese alivio espiritual vamos a encontrarnos con noticias que nos van a dejar perplejos que uno quizás imaginó y sucede ¿no? pero noticias positivas y así va a suceder desde el 2022 en adelante ellos nunca dan tiempo ellos a veces me dicen de los tres tiempos o el tercer tiempo pero estamos recién en el primer tiempo entonces hay que tener paciencia hay que tener fe y hay que trabajar hacia adentro eso es todo lo que yo puedo decir pues yo creo que con ese mensaje de esperanza de optimismo de creer que todo va a mejorar es la mejor forma de concluir la entrevista y bueno te gustaría dejar forma de contacto porque estoy seguro que va a haber mucha gente que va a querer contactarte pero mira Mariano mejor contacto que contigo si alguien quiere dar dejar mensajes preguntarme algo yo en este momento no me conecté pero puedo darle el mensaje conectado conectándome a mi ser superior y a la fuente que te la dejen a ti y si tú deseas una entrevista futura podemos contestar esos mensajes yo por el momento no no voy a hacer ni canal de youtube ni correo ni nada de eso porque no me siento capacitada para eso pero si si en algún momento una oportunidad se da si puedo a través tuyo Mariano contestar esos mensajes o alguna inquietud o alguna alguna pregunta que tú me quieras hacer es totalmente razonable estar en las redes tampoco no es para todo el mundo realmente tiene su desgaste y más si tienes otro trabajo y demás yo lo que propongo es que los oyentes dejen preguntas en la caja de comentarios y si bueno y si hay muchas preguntas podemos hacer un nuevo programa con preguntas de los oyentes esa es mi propuesta y después si son preguntas personales creo que no 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 bueno no es adecuado de momento es otro trabajo es otro trabajo a mí sinceramente eso de dar la mano y dar un mensaje me desgasta mucho físicamente yo con personas he quedado dura no me podía mover la columna es mucho desgaste físico entonces también eso lo que me leyó en el registro que yo tengo soy como una esponja y absorbo mucho absorbo todo la otra persona se alivia pero yo me me quedo con eso eso lo tengo que trabajar y todavía estoy en eso entonces yo lo que pediría es eso son mensajes o sea perdón preguntas generales que yo las puedo las puedo responder y y bueno Mariano estoy a tu disposición yo te agradezco muchísimo de verdad Milce que hayas compartido con nosotros tus experiencias personales y y los mensajes que recibiste este la verdad que me me gusta tu energía se nota que sos una persona con un gran corazón eso lo puedo lo puedo sentir y solo tengo palabras de agradecimiento y y nada muchísimas gracias por todo no gracias a vos Mariano porque fue una experiencia maravillosa me siento como como si estuviera conmigo y estoy muy feliz muy feliz de haber cumplido con este primer pasito gracias y yo también muy feliz de haberte podido este ayudar o apoyarte en esto así que gracias te mando un abrazo enorme desde acá desde la isla de Tenerife gracias para vos también y para todos ustedes gracias así es a todos los oyentes muchísimas gracias y hasta el próximo programa